Así es amigos, buenos días. Nos encontramos a esta hora de la mañana con Gustavo Reasco, quien es el comisario de policía del Cantón Esmeralda. Doctor, importantísimo el recorrido que se hizo desde el inicio de este tema presidenciable. Se dieron algunos recorridos por el tema de la ley seca. ¿Cómo estuvo el movimiento en este recorrido, doctor? Bueno, buenos días con todos. El movimiento fue bastante favorable porque se hizo un operativo de control en todo lo que se llama el Cantón Esmeralda y eso nos permite a nosotros hacer un trabajo favorable y beneficioso para todos. En todo caso, doctor, ¿cómo estuvo la situación en los bares, karaoke, discotecas? ¿Hubieron personas que incumplieron? Hasta el momento no encontramos ninguna persona que haya incumplido el decreto que se hizo de parte del Ejecutivo. Todos los locales que nosotros visitamos estaban todos cerrados. Listo. El día de ayer una gran cantidad de gente se embolcó a las urnas específicamente para poder ejercer su derecho al voto. ¿Hicieron controles ustedes en coordinación con Policía Nacional? Sí, hicimos algunos recorridos. Yo hice algunos recorridos. Estuvimos en la parte de las parroquias de los Tellos, estuvimos en la parte de los Manruí y estuvimos también en los sábados obreros en todo lo que es la parroquia. La gente afuera de las casas no estaba queriendo incumplir la ley seca, ¿no? Sí, pero la gente más bien se dedicaba a mirar quién era su favorito en cuanto al ganador, pero siempre manteniendo el orden que se requiere. Que se requiere. ¿Cómo están las situaciones en los controles, doctor, en los distintos tiendas de abasto y todo lo demás? Por el tema de la especulación de precios, ¿cómo sigue esta situación? Bueno, hasta ahorita hemos llevado un control que nos encontramos de que todos los productos tienen su costo, pero están bajando algunos. Y nos encontramos con esas novedades de que sí estamos haciendo el trabajo y tratando de que no haya ese tipo de especulación. Bueno, pero la gente no se acercaba a denunciar y esto es algo no favorable. Y eso es lo que nosotros pedimos. La gente se queja, pero no denuncia. Y cuando nosotros llegamos al punto donde está la denuncia, ya han cambiado los precios. Ya han cambiado los precios, ¿no? Entonces, en todo caso, pues también llamar a la ciudadanía que de pronto requieran la factura para ustedes poder actuar, ¿no? Eso siempre se ha pedido, pero ellos dicen que se manejan unos sin factura, otros con otras de venta. Y al final terminan no dándonos la factura. Entonces nosotros queremos que solamente nos dicen tal día, martes, miércoles, tal día del huevo, tal día tal del arroz, tal día tal de la fruta y legumbres, pero no dicen esta es la factura que compramos ayer. Encontramos un local en donde dicen, sí, el huevo hoy está a 4.20, a 4.10 y mañana está a 4.30. Entonces queremos saber quién es el que está haciendo ese tipo de especulación. Listo. En todo caso, pues van a ser sometidos a algún tipo de sanción, si siguen incumpliendo, doctor. Si encontramos en uno de estos casos, no solamente sería sanción. Que siga, nosotros como autoridades y como parte de gobiernos, nosotros estamos trabajando por el bienestar de la ciudad y de la provincia para que ellos puedan tener una tranquilidad y así poder ejecutar hasta que nosotros podamos, siempre y cuando tengamos la ayuda de los señores que tienen sus negocios. Listo. Ya escucharon ustedes, amigos, ahí los controles que se realizaron, pues efectivamente por este tema de los presidenciables, pues trataron, se dio una orden para la ley seca, como se hace en todas las elecciones, pues y pudieron los distintos comisarios e intendentes poder controlar en territorio. Bueno, hasta ahora, hasta el día de ayer, pues nos comunicaban de que había 20 detenidos en Esmeraldas por distintas causas. También la Policía Nacional vamos a buscar hoy la versión por parte de ellos. Tengan ustedes un excelente día. Hasta pronto.